Este sábado 20 de abril, decenas de familias duranguenses se reunieron en el Museo Bebeleche para romper un récord, el del mayor número de personas observando la Luna a través de un telescopio. Se trató de la Noche de las Estrellas, evento internacional que reunió a 2.978 mexicanos de distintas ciudades para lograr convertirse en el país que tuvo el mayor número de observadores. La gente vino, las familias completas, los abuelos, los niños, los papás, no hubo cuestión generacional, todos están conviviendo, observando la Luna y pues a fin de cuentas es un evento de astronomía y este es un acercamiento muy padre hacia esos temas y como lo pueden ver hubo gente de todas las edades y divirtiéndose y conviviendo. Por su parte familias enteras pasaron una noche especial, una noche de astronomía. Está muy padre, batallamos un poquito y enfocando la Luna porque es la primera vez que hacemos esto, pero está muy muy padre esta experiencia. Ya tenemos tres años sin faltar y hemos estado aquí con los organizadores de Bebeleche y un magnífico espectáculo cada vez que venimos. Pero quienes sin duda disfrutaron más de esta noche de las estrellas fueron los reyes del hogar, quienes no solo observaron la Luna, también echaron a volar su imaginación. Pues muy padre porque por primera vez utilicé el telescopio y se ve muy padre la Luna. ¿Y esperabas que la Luna se viera así? Sí, se ve muy de cerquita y se ve muy linda. ¿Viste algún conejo por ahí? Sí. Es muy hermosa la Luna y nunca, no he sabido que fuera tan hermosa. Oye Miriam, platícanos, ¿qué te pareció la Luna? Pues muy bonita, muy brillante, muy hermosa. Oye, dicen que hay un conejo en la Luna, ¿tú lo viste? Sí, está ahí saltando. De esta forma, por segundo año consecutivo, México rompió el récord Guinness y los observadores duranguenses contribuyeron a este logro. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.